El sol de la mañana Hoy son las elecciones norteamericanas de medio término. ¿Qué significa esto? Bueno, el Estado norteamericano tiene una característica, que es que cada cuatro años se elige un presidente y a mediados del periodo de cada presidente hay unas elecciones como una forma de renovar el Congreso. Estados Unidos funciona de manera muy efectiva teniendo como contrapeso el Congreso frente a los poderes del presidente. Y aunque no se cambian todos los puestos tanto de la Cámara de Diputados, que allá se llama Cámara de Representantes, como del Senado, lo cierto es que en estas elecciones de hoy se está jugando el presente y el futuro de la Nación Norteamericana de alguna manera. Hay en juego todos los representantes de la Cámara Baja, o sea, de lo que sería la Cámara de Diputados allá, que se llama Cámara de Representantes, 435 representantes, y en el Senado se eligen cada seis años y entonces se van, en las elecciones de cada cuatro años, lo que cumplen es que se cambian. Y ahora solamente hay 100 senadores y 35 van a ser modificados. Actualmente, el Partido Republicano, a pesar de que Donald Trump peleó con la dirección del Partido Republicano y por encima del Partido Republicano fue candidato y presidente, pero luego se entendió nuevamente con los republicanos, el Partido Republicano actualmente domina las dos Cámaras. El Senado, muy escasamente, prácticamente están empatados, 51-49, pero recuérdense que el vicepresidente de la República es el presidente del Senado y él decide, cuando hay un... si hubiese un empate, él decide, tiene doble voto. Y entonces, el reto está ahora mismo, tanto para Trump como para Obama, que ha emergido como el líder de los demócratas. Tradicionalmente, los norteamericanos votan, en su mayoría, en las elecciones de medio término, por el partido que no está en el poder. Esa es la tradición de los norteamericanos. Y ahora, más que nunca, porque ahora hay una especie de enfrentamiento bastante agresivo entre Trump, con el criterio que tiene de tener el Congreso para las transformaciones que quiere hacer, y Obama, que ha dicho que está en juego el futuro de la nación norteamericana por la visión, desde el punto de vista de Obama, incorrecta, con que está manejando Trump el Estado norteamericano. ¿Qué pasaría si los republicanos logran mantener las dos cámaras? Bueno, se le facilitaría a Trump todo lo que está haciendo, sobre todo en una serie de situaciones donde todavía hay problemas, el muro que quiere construir en México, las transformaciones en términos de política económica, sobre todo el enfrentamiento con China, y de fortalecer cada vez más la economía norteamericana, el eliminar una serie de elementos, recuerden por ejemplo que el Obama Care y una serie de conquistas sociales que hizo Obama, él no lo ha podido quitar porque no ha encontrado en el Congreso la mayoría absoluta como necesita, es decir, para Trump es ultra necesario quedarse con mayoría en ambas cámaras para poder avanzar y garantizar que su reelección sea más fácil en el 2020, porque generalmente en las elecciones de periodo de medio término se juega la reelección también del presidente que está en ese momento, la única reelección que le permiten allá, y Obama está, perdón, Trump está expuesto a reelegirse en el 2020. En el caso de los republicanos, si los republicanos pierden las dos cámaras y los demócratas logran ganarla, nadie despinta que por lo menos se haga un intento de un impeachment, es decir, un juicio político a Donald Trump. Se ha hablado bastante de eso, los demócratas han dicho que Trump está violando una serie de elementos, recuerden la investigación que hay por el problema de las elecciones y la participación de Rusia, y hay varias demandas en contra de Trump por varias situaciones. Si lograsen los demócratas ganar mayoría en el Senado y mayoría en la Cámara de Representantes, iniciarían ese proceso de impeachment o de juicio político en contra de Trump para garantizar que él destituirlo. Lógicamente, para lograr destituirlo, ellos podrían iniciar el proceso de impeachment, para lograr destituirlo necesitarían mayoría cualificada en las dos cámaras que es muy difícil que lo puedan lograr, podrían quedar con mayoría relativa, pero no con mayoría absoluta, por lo cual, pero el proceso de juicio a final de cuentas también es una forma de afectar las posibilidades de reelección de Trump y lógicamente quitarle popularidad. En el caso de que, como ha sucedido históricamente, uno quedara con, Trump ha dicho, su prioridad en este momento es la Cámara de Senadores, el Senado. Trump ha dicho, esa es mi prioridad. ¿Por qué lo ha dicho? Evidentemente, porque donde tiene mayores posibilidades de ganar y además, evidentemente, parece que los demócratas, aunque están en minoría ahora mismo en el caso de los representantes o diputados, han tenido un gran avance y todas las encuestas dicen que ellos podrían ganar la Cámara Baja. Todas las encuestas. Pero viene siempre la inquietud. Todas las encuestas decían que Hillary Clinton iba a ganar las elecciones y Donald Trump le dio una pela en términos, ¿verdad?, de votos electorales aunque perdió el voto popular de los colegios electorales. En el caso de estas elecciones, todo el mundo está muy cuidadoso de las encuestas por lo que pasó en las elecciones presidenciales. Pero, hasta ahora, todas las encuestas dicen que los demócratas ganan la Cámara de Representantes y que va a haber un pleito bastante fuerte con posibilidades de que los republicanos ganen el Senado. Es decir, que podría quedarse de esta manera y esto lógicamente implicaría un asunto que es muy problemático sobre todo para la población norteamericana. Si los demócratas ganan la Cámara de Representantes como dicen las encuestas y los republicanos ganan el Senado de Estados Unidos las posibilidades de Trump manejarse tranquilamente en el ejercicio del gobierno norteamericano se dificultan porque cuando una de las cámaras no la aprueba el presupuesto o no la aprueba una serie de medidas y cambios importantes en términos de ejecución presupuestaria lo que hacen allá es que el gobierno ellos dicen el gobierno se cierra es que le dicen allá es decir el gobierno prácticamente se paraliza y muchas instituciones prácticamente no operan y eso genera una situación bastante difícil para los empleados para sectores económicos importantes de Estados Unidos y esto puede provocar una situación difícil para el presidente Donald Trump así es que viste esta realidad evidentemente que es cierto que Trump tiene que hacer todo el esfuerzo para tratar de ganar las dos cámaras pero por lo menos para no perder el Senado de Estados Unidos y los republicanos que tienen a Obama enfrentando de manera directa porque aunque ni Obama ni Donald Trump están en ninguna de las papeletas de las boletas electorales evidentemente son ellos dos que han decidido enfrentarse de manera directa para garantizar el triunfo de sus respectivos partidos ojalá yo de manera particular creo que las políticas de Trump son sumamente desacertadas aunque él le ha dado éxito en varios momentos pero creo que Estados Unidos se está dando un salto hacia atrás con estas políticas de Donald Trump y a mí me gustaría que los demócratas ganaran tanto el Senado como la Cámara de Diputados y pudieran servir de freno lo que hace falta aquí también que de alguna manera el Congreso sea un freno para las ejecutorias del Poder Ejecutivo eso debería pasar en Estados Unidos exhortamos a todos los dominicanos que nos escuchan en Estados Unidos que voten por las boletas demócratas y no por las republicanas que garanticen que esa nación pueda tener equilibrio y que todos estos desastres en términos de administración del Estado norteamericano que está implementando Donald Trump no sigan creciendo y fortaleciéndose porque a final de cuentas le están haciendo daño al propio bienestar de los Estados Unidos ya hoy se define todo esperemos a ver hoy verá todo el día la votación y al final de la tarde en la noche sabremos los resultados ojalá reitero que los demócratas puedan quedarse con la Cámara de Representantes y con el Senado de los Estados Unidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!